Las inundaciones causan más muertes en todo el mundo que cualquier otro desastre sin contar la hambruna. Pueden ocurrir de varias maneras. A medida que el agua cae a la tierra, se filtra en el suelo. Pero si cae más rápido de lo que el suelo puede absorberla, existirá riesgo de inundación. Ahora tenemos muchas áreas de concreto, lo que significa que si llueve, se escapará muy, muy rápido hacia el río y vamos a obtener esos picos de inundación. Entonces, cuando hacemos este tipo de cambios al paisaje, ya no podemos hacer uso del mismo como defensa natural contra las inundaciones. Debido a que el agua no puede drenar lo suficientemente rápido, comenzará a subir, a veces hacia los hogares. Si el drenaje de agua de las ciudades se descarga en un río, también puede causar inundaciones. Hay muchas formas diferentes en que pueden ocurrir inundaciones. Las inundaciones pluviales se producen cuando demasiada agua de la lluvia o el derretimiento del hielo intentan fluir por un curso natural como un río. Lluvias inusualmente fuertes o nieve derretida cerca de la fuente de un río pueden conducir a grandes cantidades de agua que se inundan en una amplia red de arroyos, pequeños riachuelos y afluentes que alimentan el río. De esta manera, una enorme cantidad de agua de una gran área llega al único canal de un río. La costa en el borde de un gran cuerpo de agua es particularmente vulnerable a las inundaciones provocadas por las olas y las marejadas ciclónicas. Este tipo de inundación costera está asociada con huracanes, tornados, tormentas y tsunamis. Cuando estos eventos desastrosos se mueven del agua a la tierra, pueden crear una oleada de agua que se estrella en la costa. Vale la pena señalar que los vientos en un huracán solo representan una de cada diez muertes. El resto son causadas por las inundaciones debido a las tormentas. Otro tipo de inundación es causada por el deshielo. Después de un invierno de nevadas particularmente intensas, un deshielo repentino en las zonas montañosas puede provocar que se descarguen volúmenes peligrosos de agua en las laderas. Un aumento dramático de la temperatura después de un invierno particularmente frío puede hacer que el hielo y la nieve se derritan rápidamente y abrumen los ríos en el valle debajo. Cuando un cuerpo de agua congelada se derrite, una mezcla de agua y trozos de hielo pueden fluir cuesta abajo. La interferencia humana en el curso natural de un río también puede provocar inundaciones. A menudo, los dueños de tierras más arriba del tramo de un río construyen presas para proteger los cultivos. Pero durante un periodo de altas precipitaciones, el agua que naturalmente se habría inundado sobre sus tierras se envía río abajo, pudiendo tener efectos catastróficos en las comunidades construidas en zonas que solían ser libres de inundaciones. En el otoño de 2012, tanto la ciudad como prácticamente toda la costa del este de Estados Unidos fueron golpeadas por la tormenta Sandy, el huracán más mortal y destructivo de la temporada atlántica de ese año. La tormenta impactó a 50 millones de personas. En la ciudad de Nueva York, 43 personas murieron, muchas de ellas ahogadas en las inundaciones el día antes de que la tormenta tocara tierra. Las inundaciones corrieron por el sistema de metro de 108 años en Nueva York, inundando siete túneles principales. El agua de mar inundó el túnel de la batería, cortando la ciudad de Long Island. Y el túnel Holland, que conecta la ciudad de Nueva York con Nueva Jersey, estaba completamente inundado. Se perdió electricidad en unas 500 mil casas, lo que se unió al bajo Manhattan en la oscuridad. La abrumadora marejada dejó a gran parte de Atlantic City de Nueva Jersey bajo el agua, lo que llevó a 30 mil residentes a evacuar. Hubo ocho ahogamientos en Staten Island, ocurriendo a ocho cuadras uno del otro. Fue la mayor concentración de muertes atribuibles a la tormenta en los Estados Unidos. A medida que las aguas de inundación retrocedieron, Nueva York comenzó el largo camino hacia la recuperación. La operación de limpieza se llevó a cabo las 24 horas del día, a la vez que flotas de varios cientos de camiones, barcazas y remolcadores movieron aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de escombros a basureros en el norte del estado de Nueva York y Pensilvania.